Si tú tienes el llamado tú tienes que ejercer el oficio Entonces la mujer que tiene el llamado debe de ejercer ese oficio Y si tiene el llamado de pastorear debe de ejercer el oficio pastoral Dios no hace esa diferencia Si hay mujeres que son pastoras, tienen el testimonio de Dios Tienen el testimonio de la iglesia, tienen el testimonio del Espíritu Santo Una de las evidencias es que la Biblia dice bueno por sus frutos los conoceréis Hay mujeres pastoras que definitivamente Dios les respalda Su iglesia les respalda, su testimonio les respalda, las evidencias los respaldan Entonces definitivamente yo creo que hay mujeres que al ejercer el pastorado Tienen todo el respaldo de Dios tal y como lo tienen los hombres Porque ahora Dios no hace esa, nunca hizo esa diferencia Son asuntos de costumbre contra asuntos de doctrina Tenemos una pregunta desde Paraguay La persona, la hermana pregunta que dice yo soy católica Pero me gusta asistir a la iglesia evangélica Y otra persona también dice yo soy cristiano evangélico Y a veces tengo relación con la iglesia católica Entonces las dos preguntan que si es pecado tener este tipo de vínculos Por supuesto que no, por supuesto que no Nosotros tenemos que quitar de nuestra mente esa estructura de religiosidad Entender que esa barrera es una barrera que nosotros nos hemos impuesto y no Dios Lo único que nosotros tenemos que tener cuidado es en el aspecto repito Doctrinal igual En el aspecto de estructura religiosa hay cosas tradicionales religiosas y hay cosas doctrinales La iglesia católica tiene asuntos meramente tradicionales igual que la iglesia evangélica Pero tenemos que aprender a discriminar lo que es doctrinal de lo que es tradicional de lo que es religioso Entonces simplemente si yo tengo por alguna razón familiar Por alguna razón de trabajo por alguna razón de lo que sea Que asistir a una actividad de una iglesia católica Yo voy y con todo respeto yo voy a participar Y yo no voy a participar de las cosas que yo sé que doctrinalmente no debo participar Por ejemplo yo no voy a adorar una imagen Yo no voy a ir a besar una imagen Yo no voy a ir a encenderle una velita a un santo Yo no voy a hacer esas cosas porque son asuntos tradicionales, son asuntos religiosos Pero el hecho de entrar a un templo, el hecho de cantar un cántico que adore a Dios Rezar el Padre Nuestro no es pecado ¿Por qué no vamos a orar el Padre Nuestro con toda reverencia y poniéndole sentido a lo que estamos diciendo? Yo no veo, si en la Biblia está el Padre Nuestro ¿Por qué no vamos a unirnos a toda la gente cuando oran el Padre Nuestro? ¿Acaso es pecado orar el Padre Nuestro si fue la oración que Jesús enseñó? ¿Por qué no? Y es más yo la puedo orar con mucho más sentido Porque yo puedo ir pensando y puedo ir analizando Y puedo irle dando sentido a cada frase del Padre Nuestro Porque ya para mí es una vivencia Ah pero hay cristianos que dicen no como voy a orar, como voy a rezar el Padre Nuestro ¿Por qué? Si es la oración que Jesús enseñó Entonces si yo voy a una iglesia católica Yo voy a participar de lo meramente doctrinal Si el sacerdote está hablando de los evangelios Está hablando de la palabra de Dios Yo voy a ponerle atención Porque es un maestro de la palabra Es alguien que ha estudiado la palabra Es alguien que está hablando de la palabra de Dios Yo voy a estar atento a lo que él está enseñando Yo no voy a participar de asuntos tradicionales De adorar ídolos, de besar una imagen Igual la persona católica que viene a una iglesia evangélica Puede sentir toda la libertad de venir a adorar Juntamente con nosotros Oír la palabra de Dios juntamente con nosotros Que sienta la libertad de hacerlo En algún momento sentirá la necesidad de tomar una decisión Bueno y para qué voy a estar en dos aguas Voy a tomar una decisión donde yo me sienta mejor Donde yo me sienta más libre Donde yo me sienta más edificado Donde yo me sienta con mayor formación Con mayor libertad Con mayor edificación Y ahí puedes tomar entonces con calma La decisión de donde quieres ser parte ya como creyente Pero esas barreras de que si soy cristiano No voy a la iglesia católica O que si soy católico no voy a la iglesia evangélica Porque son barreras que nosotros nos hemos puesto Pablo cuando llegó a Grecia Al primer lugar donde fue Fue al Partenón Al templo de los griegos Ahí fue donde se fue a meter Pablo fue el primer lugar que visitó Somos nosotros los que nos ponemos en la mente Pensamientos tan religiosos Tan tradicionalistas Tan estructurados Entonces pastor Hay otra pregunta asociada ¿Puede una persona cristiana ser padrino en un bautizo católico? Ahí nosotros La persona tiene que valorar varias cosas Número uno Nosotros creemos que Obviamente que un bebé no necesita el bautismo en agua Porque la Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo Nosotros creemos También la Biblia dice que los niños son de Dios Nosotros creemos en el bautismo Cuando la persona ya tiene conciencia de lo que está haciendo El bautismo en un infante El bautismo en un bebé No afecta en nada al bebé Porque el bebé está siendo llevado a esa ceremonia Lo están bautizando El bebé no tiene la culpa de que lo estén bautizando Uno como cristiano Tiene que valorar Si aceptar el ser padrino Si aceptar el llevar a un bebé al bautismo Va a darle la oportunidad De tener una relación Con la oportunidad De poder dar testimonio De poder acercarse a la familia De poder hablar más del Señor Y no poner una barrera familiar Tenemos que valorar los lazos familiares En otras palabras Yo me atrevo a decir No es pecado No es pecado Si tú vas a llevar a un bebé como padrino No es pecado No es pecado No estás pecando No estás haciendo nada malo Podrías más bien Mantener abierto Un lazo de amistad De familiaridad De comunión De relación con tu familia Sería peor Tal vez decir No No Y que esa familia O ese amigo O esa persona Se sienta herida Se sienta rechazada Y simplemente tú dices No Y tal vez no das Ninguna razón O sea Número uno No es pecado No es pecado Y número dos Podría ser Una Una Alternativa Una puerta Una oportunidad Para dar testimonio De este De tu fe De que es lo que tú crees Sobre el bautismo El único pero Es que en algunos lugares A los padrinos Les piden ciertos requisitos Como este Ya si te piden Que tienes que Que se yo Que participar En algo más Por ejemplo Una ceremonia Que tienes que Confesarte Que tienes que Tomar la comunión Que tienes que Que se yo Adorar O besar O inclinarte Dentro Delante De una imagen O algo así Pero si tú puedes Poner tus condiciones Decir Ok Yo Con muchísimo gusto Llevo al bebé A presentarlo A lo del bautismo Siempre y cuando No tenga que Cumplir con Ninguna otra Ningún otro requisito Que contradiga Mis principios cristianos Si no me obligan A confesarme Si no me obligan A que tengo que hacer Esto y esto Y esto Si es nada más De llevar al bebé De presentarlo ahí De estar ahí Con muchísimo gusto Si no te obligan A hacer nada Que contradiga Tus principios Y tu fe No habría Ningún problema No habría Gracias por ver el video